Consideramos que si las cosas se hubiesen hecho con responsabilidad, dotando a los municipios, particularmente al municipio de Santa Rosa, los recursos necesarios, seguramente esto hubiese sido distinto. Los trabajadores podrían haber cumplido con sus horas de trabajo sin necesidad de asumir este paro, que realmente fue una medida de última instancia, porque creo que no se avanzó sobre los pasos de negociación previos. No es culpa de los trabajadores, a veces las cúpulas sindicales también tienen que ver, pero bueno, el reclamo, ni siquiera el intendente dijo que no era justo, simplemente dijo que no tenía dinero para afrontarlo y creemos que el gobernador tendría que haber actuado en consecuencia. Recién hoy la provincia tomó la decisión de declarar la conciliación obligatoria, nos parece que fue una demora innecesaria para agudizar el conflicto y a veces hasta con un sentido desestabilizador. El intendente dijo, por ahí bajándole el tono un poco a una discusión con provincia, de que no se sentía discriminado. Entiendo que los intendentes por ahí tengan que bajar el tono porque son quienes negocian, nosotros desde la política tenemos que también ser prudentes, pero no podemos, no por eso no decir la verdad y consideramos que si el municipio de Santa Rosa, que está en un periodo muy crítico por la herencia recibida, no distinto de lo que es el municipio de General Pico, hoy está en esta situación de no poder pagar porque el municipio de General Pico, que tiene un déficit enorme, pero gobernado por el Partido Justicialista pagó sin ningún inconveniente, o sea, creo que sí el gobernador de La Pampa está haciendo una discriminación y está siendo arbitrario con la distribución de los fondos. ¿Cómo han tomado, esto vos como radical, desde el nuevo comité, digamos, esta reunión que ha generado mucha polémica de la conformación de la mesa provincial de Cambiemos, donde estuvo justamente el propio intendente allí, no? Bueno, la mesa de Cambiemos es una, entiendo, y a mi humilde entender que ha sido una muy buena movida de prensa del diputado Macalester, perdón, del secretario Macalester. La actividad estaba planificada desde el municipio con una actividad de llevar el Estado a los barrios con los organismos nacionales, y la movida de prensa fue otra cosa. Nosotros como partido no estábamos al tanto, ni siquiera el intendente, que lo aclaró debidamente, yo creo que el intendente ha manifestado que se siente parte de Cambiemos. La verdad es que nosotros, como juventud radical, hemos tomado una postura en agosto pasado en el Comité Federal de que no vamos a integrar una mesa de juventud Cambiemos, ni mucho menos. No, esto no cierra la posibilidad de establecer diálogos y vínculos de trabajo y una mesa de una agenda, pero nosotros como partido tenemos una agenda propia que la vamos a llevar a cabo, y la verdad que Cambiemos no estaría en este momento en nuestras prioridades. En las legislativas del año que viene no se piensa en una unidad como la que se llegó el año pasado. Eso será una decisión de la convención. Nosotros como juventud radical queremos trabajar por el fortalecimiento del radicalismo, nuestra representatividad territorial, y será la convención provincial quien defina la estrategia de alianzas que tendremos el año que viene. ¿Y ese fortalecimiento del radicalismo, vos considerás que no va de la mano con el PRO? El fortalecimiento del radicalismo es con los radicales y con la gente que nos quiera acompañar. El PRO es un partido aliado que no nos quita ni nos resta nada. Nosotros en La Pampa tenemos peso específico propio. El PRO ha sido un socio estratégico, pero le hemos aportado demasiado para lo que han obtenido en los resultados de La Pampa. De hecho, todos los intendentes que hoy gobiernan con el sello de la PAM son radicales.